Nosotros vamos a hacer nuestro propio destino. Lleguemos al otro lado de este paso. Muy bien. ¿Dos de tres para ganar? Atreus. ¡Vamos, compitamos! Sé lo que haces. Sabes que quieres la revancha desde la última vez. Sí, te lo agradezco. La última vez, yo gané. Seguro que fue un empate. Ya sabes que no. ¡Demuéstralo! ¡Uno, dos, tres, ya! ¡Bueno! ¿Vienes o no? ¡Ya, ya, ya! ¿Un zurno? ¡Ay, no puede ser! ¡Cuidado con este giro! ¡No tengo idea de qué estás diciendo! Este campo siempre huele delicioso. Supongo que tu nariz está mucho mejor así y no te distraigas demasiado. ¿Vas a dejar que te golpee de nuevo? ¡No lo creo! ¡No lo creo! ¡Ay, vamos! ¡No estás cansado, ¿verdad? ¡No lo harás! ¡No lo harás! ¡Ya casi! Oye, sí, ¿qué hiciste que me exigiera? ¿Exigirte? ¡Si cabalgaste un zorro mágico! ¡Loki, Atreus! ¡Gracias! ¡Lamento que hayas sido tan dura contigo! Yo igual. Bueno, parece que ya está todo listo para que vayas a casa. Te veré junto al santuario cuando te vayas. ¿Debo irme? No, si no quieres. Tu profecía no fue muy clara respecto de cuándo debes irte. Mi profecía. Como no hay almas, olvidaron cómo buscar comida, cómo correr. Los traigo aquí porque no sobrevivirán por su cuenta. Pero con esas canicas de alma podrías... No. Lo siento. Es solo... Todo esto... Las... Cosas de la profecía... Es demasiado. Habías agarrado más bulbos verdes, ¿no? Puedes ir a alimentar a los animales. Los trazos en este son muy vívidos. Oh. Guau. Qué cumplido. Me gusta mucho cómo usaste los colores en este. Ah. Ese pigmento azul oscuro en el cielo fue muy difícil de lograr. Pues lo hiciste. Es hermoso. Gracias. Uy, ese es mi favorito. Estoy muy orgullosa de esa mano. O sea, en serio. Mírala. No. Sí. Es genial. Es muy difícil dibujar manos. Realmente lo son. Oye, gracias por tomarte el tiempo de buscar esos bulbos verdes adicionales. Los animales te lo agradecen. Y yo también. Oh. Ah. De nada. Me divertí. Me gustó escuchar lo diferentes que son. Realmente los quieres, ¿ah? Lo sé. Sigue sin creerlo, ¿verdad? No puedo. ¿Crees que soy tonto, no? Creo que te preocupas tanto por tu padre que no puedes concebir un mundo en el que pudieran hacerle daño. Ven. Tengo que mostrarte algo. ¿La fey? ¿De mi madre? Ojalá no estuviera vacío, pero... Sé lo que se siente, perder a un padre, perder a ambos. Puede que tu madre ya no esté, pero tu padre todavía estás a tiempo de despedirte. Sé lo que intentas decir. Y te lo agradezco, en serio. Pero... No lo sé. Debemos ser más que un puñado de historias con el final ya escrito. ¿Y qué pasará contigo? No sé. Como dije, cuando ya no estés, mi parte en esto habrá terminado. Ya sabes, puedes quedarte si quieres. Tu parte importa tanto como tú lo quieras. ¿Qué vas a hacer? Ni idea. Pero no puedo dejar que mi padre muera. Tengo que volver. Muy bien. Las estrellas aquí cambian. No. Tú eres quien cambió. Te volveré a ver. Seguro. Seguro. Bien, ahora... Cierra los ojos... Y sujeta eso fuerte. No lo pierdas, hogar. Piense en ello. Repítelo. Hogar. 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 ¿Así? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Otro hogar. Otro hogar. Otro hogar. ¡Mierda! ¡Gapá! ¡Gapá! ¡Durada! Hay que volver con Sindri y descubrir cómo salvar a Padre. Y debo mantener al Bosque de Hierro y Underboda en secreto de alguna forma. ¿Ahora en qué me metí? ¡Durada! ¡Durada!